¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vicorrea! ¡Vincolinho! Es el descampeón de la Comunidad y actual campeón destaca en advance de 57 kilogramos 58 kilogramos ¡0 médio para! ¡Ahí va... ¡Hasta abajo! ¡Que se vea! ¡Fuerte el aplauso para Álvaro Cascajo! ¡Fuerte el aplauso para Álvaro Casca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! J rates! ¡Gracias! 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 Para aceptar el torneo tomamos al concejal de deportes del año en camino de agónimos señor Tomás Ibáfrica Tenemos, escuchando sobre el quinto Arquital vencedor a los grupos con decisión de un águile Esquina Azul ¡Alba! ¡Alba! El final de los tiempos el torneo de deportes del Comité Colabóños Señor Tomás Ibáfrica Y en los otros minutos comienza este paro de las artes marciales ¡Vistas! ¡Gracias! ¡Gracias!